Buenas tardes, mi nombre es Lady Rodríguez, vocalista de banda Co-Wish. Me dirijo a todo mi público para informarles que hasta el día de hoy formo parte de dicha agrupación. Y aunque no es fácil salirme de donde formé parte por 18 años, sé que estaré bien. Siento mucha tristeza, pero sé que a mis compañeros les irá muy bien porque están en el gusto de todos ustedes. Es por ello que les deseo aún más éxito del que ya tienen y les agradezco que hayan sido mis compañeros por muchos años. Sé que lograrán la meta que se han propuesto porque son grandes músicos y porque han trabajado muy duro para lograrlo y merecerlo. Dios me bendijo con la oportunidad de predecir una organización sin fines de lucro llamada Un Ángel Contigo desde hace tres años. Y me acaba de bendecir con otro nombramiento como representante del Club Espejo Fenayar USA Botadero Puro Corazón de la Federación Nayarita en California, Estados Unidos. Que trabaja por la gente más vulnerable de mi estado de Nayarit. Pero seguiré necesitando de su apoyo porque me seguirán viendo portar orgullosamente mis trajes de huichola y cora en reuniones aquí en México como en Estados Unidos, trabajando por nuestra gente. Así como próximamente mi gran equipo y yo estaremos unificando familias, reencontrando padres e hijos que no se han visto por más de 10 años. Y es por esto que les agradezco de todo corazón a todo mi público que siguieron de cerca mi trabajo y me apoyaron en todas mis presentaciones. Y tengan esto en mente mi gente que andaremos en el camino y espero contar con su apoyo para futuros proyectos. Me despido dejándoles todas las bendiciones divinas y que aún hay lady para rato. Por mi gente de Nayarit, todo.